Una producción de Almavisión Gisparic Network, Televisión Cristiana, a la manera de Dios. Este es su programa, Preguntas y Respuestas de la Biblia, la Palabra de Dios. Con el Dr. Juan Bruno Camaño. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Hoy es el día más feliz de nuestra vida. Este es el día que Dios ha hecho. Es el mejor día de su vida. Jesús nos enseñó a vivir un día a la vez. Y este es el mejor día de nuestra vida porque Dios lo ha hecho. Vamos hoy a tomarnos la medicina de Dios, la Palabra de Dios, que nos sana, nos fortalece, nos da dirección y una esperanza gloriosa. Quiero darle muchas gracias a todos ustedes, amados televidentes y hermanos y amigos que nos sintonizan. Un millón de gracias por su gran acogida que le han dado a este programa, Preguntas y Respuestas. Este programa ha sido creado por la dirección del Señor para crear un apetito en su vida de entrar diariamente, un día a la vez, en la Palabra. Y la Palabra que tenemos hoy es enemigo de Dios o amigo de Dios. No hay otra, o eres amigo de Dios o te conviertes en un enemigo de Dios. Veamos lo que dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3 y 4. Ahí lo ve en su pantalla, recuerde que esta medicina se puede tomar mil veces al día si usted quiere, sin ningún efecto secundario y sin ninguna sobredosis. Porque esta es la medicina de Dios, la que te enseña, la que te sana. No te entretiene enfermo, sino te sana. Por eso que usted tiene que creerla. Y como usted sabe que la ha creído, cuando usted la obedece. Cuando obedecemos, la Palabra de Dios es realmente que la creemos. Mientras no hay obediencia, pues no hemos creído. Y dice así la Palabra del Señor, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Luego dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Dios, cualquiera pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esto es Biblia, Palabra de Dios. Extienda sus manos hacia la pantalla y vamos a hacer una oración. Póngase de acuerdo con la Palabra de Dios. Diga conmigo esta oración. Diga, Padre Celestial, Creador del cielo y la tierra. Me pongo de acuerdo con tu Palabra para recibir la bendición, la revelación y las instrucciones que tu Palabra tiene hoy para mi vida. También, alumbra los ojos de mi entendimiento para entenderla y dame las fuerzas para obedecerla. También, alumbra los ojos de mi hermano Bruno para que pueda explicar tu Palabra correctamente. Te pedimos estas cosas en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Amén, amén, amén y amén. Amén al Padre que te amó tanto. Amén al Hijo que murió por ti y por mí. Y amén al Espíritu Santo que nos enseña todo lo que Dios ha dicho. Permítame elaborar sobre esta palabra que ha salvado mi alma, ha liberado mi mente, ha fortalecido mi vida cuando la creí, pero más cuando la obedecí. Cuando ya usted determina ser amigo de Dios, ya Dios quiere ser tu amigo, pero usted tiene que amar lo que Dios ama y tiene que aborrecer lo que Dios aborrece. Dios aborrece el estilo de vida del mundo. Por eso es que la gente que aman al mundo y al estilo de vida del mundo y hacen lo que hace el mundo, se constituyen en enemigo de Dios. Ahora, noten bien que comienza este versículo en pedir. Hay personas que dicen, yo le pido a Dios y no recibo nada. Hay gente que dice que Dios le habla y que Dios le habla, pero a mí Dios no me habla. No, Dios habla a todos aquellos que quieren escuchar a Dios. Usted tiene que desearlo. Y Dios tiene instrucciones, ahí la tiene frente a tu pantalla, en tu hogar, en tu negocio, en tu camita, donde quiera que estés, ahí está la manera para que Dios te escuche. Dice, piden, pero no reciben. ¿Y por qué pasa eso? Porque piden mal. ¿Cómo es que usted va a pedir bien si usted no conoce la palabra de Dios? Ese es el problema. La gente tiene mucha religión, pero poca, escuche esto, poca conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo usted va a pedir bien si no conoce la palabra? ¿Qué tiempo usted le dedica a meditar en la intimidad de su hogar, a hablar con Dios y a leer su palabra? Cuando usted haga esto, usted va a ver que usted va a pedir y va a recibir, porque la palabra de Dios te lo garantiza. Dice así la palabra del Señor, si tú habitas en mí, buscar el rostro de Dios, estar en esa intimidad, y mis palabras habitan en ti, pediréis lo que queréis y os será hecho. Eso es una garantía bíblica. Eso le pasa a todos los que hacen lo que Dios dice en su palabra. Luego dice, ¿sabes por qué no recibes? Porque cuando pides, pides mal, y pides mal para gastar en vuestros deleites. Pura carne. Dame, 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 para la carne, para la carne, para la carne. Pues claro, nos reventamos. Luego dice bien claro, para gastar en vuestros deleites. Y te da una palabra ahí que de veras es una palabra fuerte, pero es una realidad. Oh, almas adúlteras. El adulterio, amados hermanos, amigos, es algo ya, un estilo de vida para algunos. Los ojos están llenos de adulterio. Cuando miran, miran con ese espíritu de adulterar, de traicionar el pacto que hicieron con Dios y su cónyuge. Son almas adúlteras. Así está el mundo. ¿Usted cree que el mundo va a respetar la mujer de otro? Por favor. Esas son las que el mundo más le gusta. El mundo te da tres cosas. Y Dios te está diciendo aquí, ¿por qué no debes amar al mundo ni el sistema del mundo? El mundo te confunde, garantizado por el mundo. El mundo está confundido. El mundo te enferma, garantizado por el mismo mundo. Y el mundo te mata. Y te mata antes del tiempo. Ahora, Dios no puede confundirte porque Dios no es el autor de la confusión. Dios es el autor de la paz. Dios no te puede enfermar porque Él vino, murió en la cruz, derramó su sangre para que por su llaga tú fuiste, tú fueras curado. ¿Te das cuenta? Por la llaga de Jesucristo somos curados. Entonces, Dios sana, no enferma. Y Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivo. Pero para estar vivo, hay que obedecer su palabra. Hay que creer lo que Él ha dicho. Y lo que Él ha dicho está escrito ahí. Ahora, noten bien que luego dice, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Por ejemplo, una jovencita vino hace poco y me pregunta, hermano Bruno, ¿será pecado que yo me ponga un tatuaje aquí, en el cuello? Un tatuaje en el cuello. Una jovencita, oígame que estaba sin ningún tatuaje. Cuando me dijo eso, yo le dije, la Biblia enseña que usted es templo del Espíritu Santo. Pregúntele a Dios si Dios quiere que sea marcado todo el cuerpo. Dios te va a decir que no, porque ya la palabra de Dios lo dice. Entonces, ¿pecado? Sí es pecado. Todo lo que no sea bíblico es pecado. Desobediencia, rebeldía, estilo del mundo. Te hiciste amigo del sistema del mundo poniéndote un tatuaje, porque el mundo entero se tatúa. Miren las pandillas esas. Se ponen tatuajes en toda la cara. ¿Quieres tú parecerte a esa gente? Ahí lo está diciendo. No sabéis que la amistad del mundo es garantizado por Dios, es enemistad con Dios, enemistad contra Dios. Ahora, escuche bien esto. Usted puede tener enemigos y usted lo puede vencer. Cualquier clase de enemigo. En mis treinta y pico años de cristiano, yo he tenido enemigos desde la A hasta la Z. Pero aquí estoy. He visto caer a la derecha y a la izquierda. Mas a mí no me ha tocado, porque yo elegí ser amigo de Dios. Entonces, cuando vivimos al estilo del mundo, es una enemistad contra Dios. A la semana después que le hablé a esta jovencita, ella vuelve y me dice, Pastor Bruno, espero que no se enoje. Yo le dije, ¿por qué me voy a enojar? Ya se había puesto el tatuaje ese. Te imaginas, hermano, un tatuaje en una mujer en el cuello. Por favor. Se da cuenta. ¿Qué hizo ella? Ella menospreció el consejo bíblico. Ella me preguntó a mí y yo le di la respuesta, porque este es el problema. Muchos cristianos no saben mantenerse firmes en la palabra de Dios. Y cuando vienen a pedirle consejo, usan su propia filosofía. Y eso a Dios lo hace vomitar. Si usted va a dar un consejo, dé un consejo bíblico. Sea firme. Si lo quieren hacer, bueno, ya. Esa es elección de ellos. Como si se quieren poner una gallina en la cabeza. Porque el mundo se pone gallina en la cabeza. Esa es su decisión. Dios le dio un don de elegir y Dios no se lo quita. Nosotros no se lo podemos quitar tampoco. Lo único que podemos hacer nosotros es enseñar la palabra. Predicar la palabra y decirle lo que Dios dice. Entonces, escuche bien. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No saben eso? Pues ahora lo saben. Ahora, cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo, escuche esto, instantáneamente, se constituye enemigo de Dios. Como le dije anteriormente, los treinta y pico años que yo tengo de cristiano, he tenido enemigos desde la A hasta la Z. Pero aquí estoy, porque yo he decidido ser amigo de Dios. Si tú tienes al mundo de amigo tuyo, que el mundo dice, este es mundano. ¿Por qué? Porque lo puedo ver, tatuado hasta el pelo. Tiene tatuaje en la frente, tiene tatuaje en las manos, se viste como el mundo, habla como el mundo. Este es un mundano. Sepa que si el mundo está a favor tuyo, tú te has convertido en enemigo de Dios. ¡Ay, Dios mío! Y ese es el único enemigo que tú no quieres. Porque ¿quién podrá pelear contra Dios? Todos los que antes han querido pelear contra Dios, han perdido todo. Mire cómo perdieron las elecciones, los que iban en contra de Dios, que querían aborto, la confusión de identidad, que querían todas esas cosas que Dios aborrece, el descuartizar a un bebé en el vientre de su propia madre, eso Dios lo aborrece. Y el que haga eso se constituye en enemigo de Dios. A ver, dígale a uno de esos que hacen esas barbaridades de descuartizar seres humanos que descuarticen a su propio hijo. A ver si lo hacen. No lo hacen, ¿verdad? Por eso es que dice la Biblia, pedí y no recibes porque pides mal. Para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Dios, cualquiera, oye, aquí estoy yo incluido, aquí tú estás incluido y cualquier ser humano en el planeta Tierra que esté vivo está en ese cualquiera. Pon tu nombre. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Aleluya. Ahí está la enseñanza. Ahora sí, mi hermano, mi hermana, mi amigo, llama con tu pregunta porque cuando tú participas con tu pregunta eres parte de la gran comisión y eso a Dios le agrada. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura y a toda nación. ¿Para qué? Para que la verdad de Dios sea predicada y la persona pueda vivir aquí en la Tierra una vida de calidad, una vida completa y mira, ay, 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 entonces cuando piden, reciben porque ya ahora están pidiendo bien. Vamos a ver quién es la primera persona que llama. Tenemos un anónimo, una hermana anónimo que dice su esposo la abandonó por otra mujer y se fue con ella. Aquí está, un mundano, el mundo haceso regularmente. Su esposo la abandonó por otra mujer y se fue con ella y él dice que mientras él no esté con dos mujeres a la vez, no es pecado ante Dios. Ay, qué bárbaro. Él iba a la iglesia, era maestro de la iglesia. Uy, ahora sí está grave esto. Él iba a la iglesia y era maestro en la iglesia y ahora está en el mundo. Ella quiere saber si lo que él dice es correcto. Óigame, este hombre, déjeme decirle, es un atrevido, pero un atrevido a lo máximo. Es decir, que mientras que él no esté con dos mujeres, a la vez, no es pecado. ese es el mismo diablo, el diablo lo convenció y le dijo, mira, eres lascivioso, tus ojos están llenos de adulterio, pero mientras no haga relación sexual con las dos a la misma vez, no es pecado. Óyeme, Jesucristo se lo pone a este hombre más fácil que ningún. Jesús le dice a este hombre equivocado, le dice que cuando tú mires a una mujer, mirarla con deseo de adulterar con ella, de estar teniendo relación con ella, no te interesó que era casada ni nada, ni que tiene hijos, esa gente no le interesa nada. ya cometiste adulterio en tu corazón, entonces se equivocó su esposo, pero horriblemente, horriblemente, tu esposo está en cuidado intensivo y si muere hoy tu esposo, la Biblia le garantiza, una garantía, la Biblia le garantiza que si él muere hoy sin arrepentirse de su pecado de corazón y apartarse de esa relación se va a encontrar que va a despertar en un lugar de tormento, en un lago y no es el lago Chapultepec de México, no, no, es un lago que arde con fuego y azufre, se lo dice así y que si él quiere más consejería me puede llamar, ahora lo que más me preocupa a mí de este hombre es que dices tú que él era maestro en la iglesia y se vino con esta barbaridad de que no es pecado si no está con las dos mujeres a la misma vez, eso sí me, eso sí me preocupa porque Dios lo puede entregar a una mente reprobada si no se arrepiente rápidamente, pero si tú lo llamas donde quiera que esté a lo mejor está con la otra mujer y le dice oye mira hay un pastor se llama Bruno Camaño en pregunta y respuesta que dice que te equivocaste bien feo y que él quiere ser parte de tu restauración ok, dígaselo así entonces está bien lo que dice él no hermana como va a estar bien por favor vamos a tener más respeto al Señor amén gracias mira no te puedo dar otra respuesta porque si te doy otra respuesta después mi papá que está en los cielos mira me castiga y a mí ya me han castigado varias veces y no quiero continuar ser castigado por no enseñar bien la palabra tengo que enseñar bien la palabra aunque me duela y aunque te duela a ti y le duela más a este hombre dice la Biblia si él era maestro en la iglesia al que mucho se le ha dado mucho se le va a exigir que no se ponga a jugar con el pecado porque la paga del pecado es muerte gracias una anónima de Perris California aquí tenemos a Juan del norte de Carolina él ve el programa y ha sido de gran bendición y pide un consejo gracias por tu comentario Juan ¿cómo se debe pedir a Dios una esposa? o no se debe pedir porque él ya sabe nuestras necesidades mi hermano Juan ve aquí hay una diferencia tremenda Juan yo puedo sentir fíjate y no te conozco tú me estás viendo pero yo a ti no yo puedo sentir tu sinceridad mi hermano ve y mientras haya un corazón así sincero tu pregunta me hace ver de que tú eres un hombre que quiere quiere recibir las instrucciones de Dios quieres agradar a tu Dios mi hermano y cómo se pide una esposa dices elocuentemente y si no se puede pedir pues no la voy a pedir más porque él sabe todas las cosas es cierto la Biblia dice que que Dios sabe lo que tú necesitas antes que se lo pida pero también Dios te dice porque quiere tener una comunión contigo Dios quiere tener una comunión con Juan del norte del Carolina por eso él dice pedir ahora si te dice pedir y recibiréis ve lo contrario a la enseñanza negativa que el mundo quiere hacer el mundo fue enseñado a ir en contra de Dios a ser enemigo de Dios las universidades también antes las universidades aquí buenísimas enseñaban la creación por Dios ahora enseñan ir en contra de Dios y que tenemos una pila de eruditos según ellos eruditos pero son los más brutos de todos porque si tú no tienes a Dios no tienes nada pero tú tu espíritu es distinto tú dices se podrá pedir una esposa porque necesita una esposa y Dios lo sabe que la necesita claro que la puedes pedir tengo un amigo mío que la pidió y hoy está casado ya tiene un hijo y precioso la pidió y yo le dije así te voy a decir lo mismo yo le dije pídela a Dios padre yo necesito una ayuda idónea porque tu palabra me dice que no es bueno que el hombre esté solo pero señor mi comunión contigo es más importante que una mujer es decir que yo si la necesito pero yo no quiero perder la comunión contigo nunca eso es lo primero en mi vida pero mándamela señor que te ame a ti pídesela una mujer cristiana pero cristiana que ame a Dios no de esas que cristiana que óyeme hay que poner una lupa para ver si es cristiana porque los frutos son mundanas esas no esa tú no la quieras es mejor estar solo es mejor estar solo que con una mujer mundana que le guste más al mundo que a Dios pero tú se la pides mándame una mujer de Dios que te ama a ti porque si ella ama a Dios te va a amar a ti si ella no ama a Dios que te va a amar a ti no te puede amar a ti te lo dice pero luego es otra cosa entonces si mi hermano Juan claro que si tú puedes pedirle a Dios una esposa muchos lo han hecho la han recibido porque es la voluntad de Dios no es bueno que el hombre esté solo pero pídele una mujer de Dios temerosa de Dios que ama a Dios y que no ame ni quiera ser amiga del mundo y verás que bien te va a ir ok Juan gracias varón de Dios bueno otra hermana de Anónimo de Connecticut dice así cuando ayudo a mi familia ellos me hablan pero ahora que ya no puedo ni me hablan y me critican eso me pone muy triste que debo hacer hermano Bruno así es así mismo es tu familia no es cristiana la puedo ver como no es cristiana mientras tú la ayudas ellos te hablan cuando ya dejas de ayudarla te critican ayúdela de otra manera este es mi consejo doble sus rodillas en la privacidad de su hogar y ora a Dios interceda por esta familia que usted tiene que te da tristeza a cualquiera le da tristeza esa clase de actitud y empiece a interceder por la salvación de esa familia padre yo quiero que toda mi familia sea salva y tu palabra ve hay que conocer la palabra y tu palabra me dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa y empieza a interceder por su salvación eso es mejor que ayudarla económicamente que es más importante la salvación del alma o 10 o 20 dólares que le puedas mandar o 200 dólares o 1000 dólares no importa el dinero no es la solución la solución es conocer al Dios que es el dueño del dinero de todo el oro y la plata aquí en la tierra lo conoces a él nunca te faltará dinero eso es cambia tu estrategia no de más dinero para ayudarle sino empieza a orar por ello y entonces la Biblia te garantiza que lo que tú hiciste en privado en lo secreto Dios te recompensará en lo público con tu familia y de repente esos que te llamaban mientras le daba y te criticaban cuando no le daba te van a llamar y te van a decir mira he aceptado a Cristo me entregué a Jesús y esa va a ser la alegría más grande que te va a quitar esa tristeza que ahora te da gracias hermana anónimo de Conerico desde Chicago Illinois pregunta José saluda al pastor Bruno y le pregunta su hijo tiene 21 años los amigos lo invitan a fumar y pide un consejo al hermano que puede hacer esto es lo que ofrece siempre el mundo imagínate 21 años tienes que hablarle la palabra tienes que interceder porque ahora todos los amigos esos fuman tómanse en droga eso es lo que hay en el mundo por eso yo dije que el mundo te da tres cosas te enferma te confunde y te mata sabe cuántas personas han muerto por estar fumando esos cigarrillos satánicos que creó el mismo diablo una vez yo dije eso en una predicación y que tremendo había una persona ahí que vivía de las compañías de cigarros trabajaba en una compañía de esas y cuando yo terminé de predicar viene pero muy respetuoso porque si llega a venir irrespetuosamente yo lo paro punto y aparte ya ese no quiere nada de Dios pues que quiera del mundo así tenemos que ser nosotros los predicadores no podemos obligar a nadie tú no puedes obligar a tu hijo 21 años que no se que no se meta con esta gente que están todo viciosos usted puede interceder enseñarle la palabra y vino este hombre muy respetuosamente y me dijo hermano y usted dice que esa compañía de cigarros son del diablo si señor dije eso y lo sostengo y yo vivo de eso hermano yo alimento mi familia mire el diablo como sabe el diablo está confundido está destruido está debajo de nuestros pies él pensó que yo me iba a intimidar por lo que dije es igual que las clínicas de aborto yo sostengo que todos los que hacen aborto y descuartizan a niños en el vientre de su madre son asesinos y que ninguno de eso va a entrar al reino de los cielos porque la biblia lo dice que ningún asesino entrará al reino de los cielos punto y aparte si no se arrepienten de corazón y cambian y dejan eso y yo le dije hermano es que mire sabía usted cuántas personas mueren por la fumadera esa y hasta los que viven con los que fuman ya está probado científicamente que se contaminan sus pulmones y mueren también de los pulmones y usted es parte de eso búsquese otro trabajo eh eh búsquese otro trabajo confíe más en Dios búsquese un trabajo de manzana manzana como dice el americano a Napoli Day takes the doctor away una manzanita al día manda el doctor afuera frutos vegetales cosas buenas así le dije y me quedó se me quedó mirando pero no con una cara alegre y a lo mejor me está viendo aquí ahora pero tú sabes que fue así me miró como con una cara de tristeza pero le dije la verdad la sangre de ese hombre no va a venir no va a ser reclamada por mí cualquier producto que dañe la creación de Dios es del diablo es decir que hermano así es ¿por qué? porque el cuerpo que Dios creó el cuerpo que Dios creó es un cuerpo perfecto dice la Biblia y vio Dios que fue bueno pero nosotros los hombres el humano que se constituyó en enemigo de Dios mire lo que ha hecho mire lo que ha hecho muchos productos te enferman te destruyen los órganos vitales no hay que hay que ser cristiano o no lo eres por eso es que Dios dice elige hoy elige hoy si obedeces tendrás la vida eterna si no crees y desobedeces tú mismo te condenaste no hay otro evangelio yo no sé por qué la gente le gusta todo amor amorcito amoroso ya Dios lo dijo hay que creerlo amén que lindo hermano mire aquí tenemos a Jorge desde Miami Florida saludo al hermano Bruno y quiere preguntarle puede un cristiano asistir a eventos no cristiano por complacer a la familia ok muy buena pregunta Jorge desde Miami Florida esta es mi respuesta varón de Dios hay hay eventos que no son cristianos que que está bien porque por ejemplo usted puede ir a un concierto ok yo diría un concierto de de un artista que canta muy bien digamos fíjese porque ahora ay Dios mío las otras las otras gente me van a atacar pero pero déjeme decirle hay hay conciertos y hay lugares seculares que son respetuosos no están en contra de Dios las palabras que hablan son palabras que que no insultan a Dios ok y y son seculares y son familiares hay hasta hay hasta eventos familiares y Dios no está en contra de la familia ahora si usted va a un evento de raperos de estos raperos y no tengo nada en contra de los raperos pero si estoy en contra de las palabras que dicen esa gente y cada 10 palabras te tiran 5 malas palabras te están contaminando tu oído porque estos oídos ves que estos oídos no son latón de basura entonces tienes que hay que hay que determinar que evento secular es respetuoso es decente familiar eso está bien pero pero si no no tenga cuidado porque el enemigo sabe cómo empezarte a llevar al mundo pero ahí lo dice la Biblia ya lo enseñamos el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios tu familia quiere que tú vayas a estos eventos pruébalo y llévala tú a tu familia a los eventos cristianos y si no quieren ir tú tampoco vayas eso es lo que yo hago eso es lo que yo hago ahora si vienen a mi evento y yo diré y qué clase de evento es porque mis oídos son finos son finos mire qué clase de diseño tiene mi oreja hermano no hay una oreja tan perfecta como la mía o igual si están pero no porque porque yo valoro lo que Dios me ha dado estos son oídos finos que no están para que otra persona empiece a hablar malas palabras y cosas tontas que me irritan la carne y me y me contaminan los oídos no se contamine con el mundo ok es mi consejo pero hay yo si he visto hay eventos que son muy respetuosos respetan a la abuelita a la madre y eso si está bien ok Angélica Morán desde Atlanta Georgia su esposo no quiere participar en los privilegios de la iglesia y ella pregunta si una persona que no quiere servir en la iglesia puede ser salvo hermana Angélica Morán que buena pregunta has hecho esta pregunta está muy buena es interesante que la persona salva la que de verdad nació de nuevo tuvo un encuentro personal con Jesucristo recibió a Cristo se enamora de la palabra de Dios porque la palabra de Dios es el libro de amor de Dios para su creación y al enamorarse de esa palabra lo primerito que quiere hacer es le dice al pastor pastor yo quiero servir limpiando los baños limpiando el piso arreglando el parqueo en lo que sea eso es lo que hace una persona salva cuando una persona es salva y no quiere participar en ninguna clase de servicio no en todos los casos porque hay personas que son tímidas y no les gusta le gusta llegar a la iglesia cargarse bueno ok no en todos los casos no podemos decir en todos los casos pero lo más normal es que la persona quiera servir en la iglesia si ahora hay casos que no no quieren servir en la iglesia entonces ellos no se sienten pero tenemos que tener mucho cuidado como tratamos a esas personas porque esas personas Dios es un proceso acuérdense que la salvación es un proceso no todos son como Angélica Morán no yo al principio no servía en la iglesia al principio yo miraba y pensaba que los cristianos estaban locos cuando veía la gente levantando las manos y yo decía oye pero esto que es yo estaba todo asustado al principio pero ya después que me civilicé con la palabra escuché la palabra y salió lo animalístico de mí y Dios activó mi vida espiritual hombre ya yo quería servir oye desde que me convertí estoy sirviendo al Señor míreme aquí sirviendo al Señor y no pienso dejar de servirlo porque se merece lo mejor de mi vida entonces Angélica por favor no vaya a poner enojarse con su esposo denle del espacio ore por él ámelo no lo obligue tampoco ni le ponga presión quiera a su marido como está sirviendo a la iglesia o no porque el amor todo lo puede y usted va a ver que en cualquier momento Dios lo toca y el pastor va a llegar a su esposo y le va a decir he visto que tu esposa participa aquí en la iglesia y me encantaría mi hermano que tú me ayudaras a mí aquí a servir en la iglesia usted va a ver que eso va a suceder ore por él interceda sígalo amando como es y Dios te va a recompensar en público con tu esposo lo siento mi espíritu que él va a servir al Señor gracias Angélica Morán desde Atlanta Georgia aleluya Sonia desde Montebello California ella pide sanidad de su esposo que está en el hospital y también salvación claro que sí Sonia lo mejor que hiciste fue esto ponernos a orar aquí a interceder por tu esposo mi hermana vamos a orar gracias por tu llamada también Caridad Figueroa desde Miami Florida quiero un consejo mi hijo no está de acuerdo que su esposa tenga ídolos en la casa ya ella no se ocupa no se se ocupa mucho tiempo ella ya no se ocupa mucho del hogar y tiene mucho tiempo fuera de su hogar que puede hacer para ayudarlos ok hermana Caridad Figueroa la mejor manera de ministrarle a una persona que tiene ídolos en la casa imágenes que ya Dios lo ha dicho no te harás imagen ni tendrás ídolos ni nada de eso de nada que está en el cielo ni en la tierra no te inclinarás a ellos ni lo adorarás pero que sucede ese ídolo que tiene ella seguro que fue pasado la maldición de adorar a ídolos de su familia entonces tiene un valor para ella ella cree que es Dios y tu hijo es cristiano y tu hijo sabe que no se puede uno hacer ningún ídolo ni inclinarlo a ellos ni adorarlo la mejor manera es interceder por ella primeramente para que sea una buena ayuda idónea para tu hijo interceder en privado orar padres tócala sálvala alúmbrale los ojos de su entendimiento con amor 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 y un día dos días tres días treinta días dos años tres años hay gente que han durado cinco años pero la gente han seguido orando esa es la mejor manera de quitarle un ídolo a una persona y se lo digo por mi propia vida yo antes de ser cristiano le compré a mi mamá un ídolo así grandísimo seis pies dos pulgadas una estatua de jesucristo porque yo no era cristiano entonces el que no es cristiano es un idólatra automáticamente como dice la biblia el que ama al mundo y el mundo es idólatra se constituye en enemigo de dios yo era enemigo de dios y no lo sabía pero si quise comprar un jesucristo de seis pies dos pulgadas óyeme que me costó en aquellos tiempos tres mil dólares hace treinta y pico años me costó eso y se lo di a mi pobre mamá la convertí yo en idólatra y a los seis meses después de haberle comprado eso yo nací de nuevo y tuvo un encuentro personal con jesucristo en la calle un jovencito mexicano me trajo la salvación y me dijo lo que tú necesitas es a jesucristo en tu corazón para quitarle luego ese ese ídolo a mi mamá fue un trabajo tremendo mira los pastores oraban intercedíamos pasó un año pasó dos años teníamos estudios bíblicos en mi casa y el pastor Rodolfo Corral y su esposa llegaban mire bien esto y le daban la espalda al hijo a Jesucristo grandísimo y enseñaban la palabra de Dios y enseñaban pero mi mamá dice que tenía miedo quitarlo a lo mejor la esposa de tu hijo tiene miedo quitarlo porque todas esas imágenes traen unos demonios que infunden temor a los que tienen imágenes pero usted ore intercede como a los tres años un día mi mamá se levantó de su cuarto y fue a la cocina a tomar agua y Jesucristo y era Jesucristo yo le decía mami ese no es Jesucristo ese es un ídolo no te puedes inclinar a él pero es Jesucristo mi hijo no mamá yo me busqué un lío yo estaba atormentado para quitarle esa imagen pero bueno mire lo que le sucedió a mi mamá salió del cuarto para tomar agua en la cocina y tenía que pasar por donde estaba Jesucristo la imagen de seis pies dos pulgadas y ella dice que Jesucristo hizo así la imagen y casi que se muere ay se asustó porque pensó que estaba ahí pero mire déjeme decirle yo le dije a mi mamá ves que te infundió esa imagen que yo te traje tú quieres que yo me vaya al infierno mami porque yo fui el que te la traje no mi hijito y como tú me vas te vas a ir para el infierno tú eres mi hijito no mami pero yo fui el que te traje esa imagen no quiero irme yo para el infierno ok mi hijo quítenla pero yo no quiero estar aquí ve le infundió un temor tremendo usted ore y me puedo sentir la sinceridad de tu corazón caridad mire que lindo quiero un consejo su hijo no está de acuerdo que su esposa tenga ídolos en la casa claro que no haga eso ame a esa mujer ore por ella hasta que ella sea libre y que ella misma diga yo quiero que lo quite como mi mamá quítalo ya pero el problema fue cuando lo sacamos de mi casa había muchos muchos católicos que tienen muchas imágenes de todas clases y estábamos nosotros llevándonos en un camión inmenso porque pesaban cantidad y oye la gente salía y estaban ahí adorando hasta en el de la casa del camión la gente adorando ídolos ve lo delicado que es eso pero usted siga adelante no se canse ore y Dios te va a honrar gracias caridad un anónimo de Dana Point ella conoce a unos cristianos que tienen 7 años de ser creyentes pero aún no ha sido bautizados ellos hablan y juzgan a otros cristianos como si ellos se saben todo de la biblia que se les puede decir a esas clases de personas y saluda al pastor Bruno excelente a esas clases de personas que se creen la divina pomada le digo yo hay que amarlo también hay que decirle hermano yo sé lo que tienes con la palabra y tú conoces un poquitico la palabra ya tú crees que lo sabes todo pero hay que tener amor hay que tener compasión por aquellos que no conocen la palabra porque han sido víctimas de idolatría de chicería de brujería de espiritismo toda esa gente cuando tú le enseñas la palabra ellos se arrepienten de corazón Dios lo perdona y después son tremendos cristianos es decir que hay que hacer con esas personas orar por ellos por lo menos están predicando la palabra orar y llegar y decirle hermano ustedes creen que ustedes deben estar juzgando tanto a la gente no podemos ser jueces ahora escuche esto ser jueces no queremos ser nunca pero enseñar la palabra tenemos que hacerlo y cuando enseñamos la palabra parece que somos jueces no pero es la palabra la que le da convicción y es la palabra la que lo irrita y esa irritación es necesaria para que ellos se arrepientan porque es el Espíritu Santo el que le da convicción entonces ellos creen que lo están juzgando pues claro que lo están juzgando porque oígame con ídolos con brujería santería espiritismo todas esas cosas claro el Espíritu Santo le da convicción para que deje toda esa metralla y se arrepientan y reciban a Cristo y sean libres y no sean fanáticos religiosos eso es lo que hay que hacer anónima de Diana Point California María de Glendale California ella pide por su completa salud se siente desanimada y se siente débil y por su familia que está está atravesando muchas cosas pide en especial por su hijo Alberto él está en la cárcel y pide que Dios le dé paz y por Pedro que también está en la prisión María gracias por llamarnos nos comprometemos a orar para que estas personas que están en la cárcel se arrepientan reciban a Cristo en su corazón y puedan ser salvos salvación y vamos a orar por tu completa salud claro que sí gracias por participar se te agradece tu participación María Uriel de Silmar llamó para felicitar al pastor Bruno todos los días mira el programa gracias mi hermana María Uriel se te agradece ese comentario pide oración por liberación de drogas y alcoholismo ella tiene cuatro hijos y su esposo que necesitan ser libres salvación para todos ellos claro que sí con mucho gusto María vamos a estar orando intercediendo y usted haga lo mismo y vamos a ver la misericordia de Dios Fausto desde Rancho Cucamonga dice le gusta mucho el programa y quiere preguntar será correcto trabajar el día domingo que debe ser dedicado a Dios si mi hermano el primer día de la semana que es domingo cuando resucitó Jesucristo lo debemos de dárselo a Dios para alabar a Dios para ir a la iglesia a la escuela dominical para aprender de Dios usted debe de hablar con la persona el jefe suyo de la compañía y decirle que usted es cristiano mire hágalo así honra a Dios y Dios te va a honrar primero ora padre que está en los cielos prepara el corazón del jefe de la compañía para que me dé el día domingo libre usted cree en eso y usted ora en privado y luego muy respetuosamente le va y le dice al dueño de la compañía o al manager mire a mi me gusta mucho este trabajo de este trabajo yo estoy viviendo y le doy gracias a Dios porque me dio este trabajo pero ahora me piden trabajar el domingo yo le trabajo cualquier día pero ese día es el día que yo voy con mi familia a llenarme de Dios usted hace eso y usted va a ver como Dios le va a dar ese domingo aquí tenemos una hermana que era su compañía le dijo tienes que trabajar el domingo y ella dijo ay a mi me encanta el trabajo gano muy buen dinero aquí yo estoy muy contenta pero fíjese que no voy a poder yo soy cristiana y se mantuvo firme honró a Dios y Dios la honró el dueño el manager fue a decírselo al dueño pero el dueño era cristiano y el dueño le dijo al manager y que tú vas a hacer no pues yo creo que no me sirve y el dueño dijo no no la saques esa es una razón muy importante aquí queremos gente temerosa de Dios y van a ser buenos empleados y Dios te va a honrar Fausto de Rancho Cucamonga Fernando de North Hollywood la señal se ve muy bien y lo ve todos los días saludo al hermano Bruno y pide por su familia oración claro que sí Fernando gracias por tu comentario otro anónimo de San Bernardino que Dios bendiga al pastor Bruno y a su familia para que sigan predicando la palabra ella quiere que reciten la oración que hizo cuando una persona va a un procedimiento al hospital o si eso es muy importante usted tiene que orar de esa manera padre que está en los cielos en el nombre de Jesús esta persona va al hospital que sean tus manos señor las que lo cuidan y que tienes que entregar la persona enferma a Dios y eso a Dios le agrada bueno por Facebook Live muchas personas están llamando y David Camacho Castillo Isabel de Corrodado cuatro auxilio Romy Colin dice Dios lo bendiga pastor Bruno saludos para la audiencia de Alma Visión un abrazo fraternal a todos en Alma Visión que lindo bueno se me terminó el tiempo pero noten bien esto ay déjeme leer esta rápidamente Fidelina del sur del monte saludo al hermano Bruno gracias que se debe hacer cuando el esposo no quiere dejar las imágenes y se postro ante ella ahí está cuando esto sucede interceder orar ok no sea usted educada el cristiano debe ser educado y usted va a ver como como Dios te va a honrar ore primero y después haga lo que Dios te dice y usted verá que ya no se va a inclinar más a esas imágenes Lorena desde Huntington Park bendiciones para el hermano Bruno pide oración por un problema que todos están en contra de ella por un auto que tuvo un accidente y el auto está a nombre de ella vamos a orar claro que si mi hermana Lorena mira si el mundo está contra ti Dios está a favor tuyo y Cristo venció al mundo amén así es como tiene que creerlo bueno por Facebook Alive Corina Velasque Johanna Osorio y Dalia Benítez Dalia Flores Salmista Yuli Ministerio de Adoración Gerardo González Ricardo Uoca Denise Gless Arwin Beres David Camacho Castillo Isabel Colorado Basilio Oscar Orellana Oscar Orellana mire que bien Juana Zavala y Romy y también Gerardo González wow se me terminó el tiempo nunca queremos gracias a todos ustedes que han llamado cerrar preguntas y respuestas sin antes darle a usted la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón diga conmigo esta oración diga Padre Celestial creador del cielo y la tierra me arrepiento de todos mis pecados no quiero convertirme en enemigo tuyo por amar más al mundo que a ti pido perdón no quiero vivir como vive el mundo ni el estilo del mundo me arrepiento de todo corazón creo en mi corazón que Jesús murió en la cruz derramó su sangre fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos gracias a Jesús entra mi corazón y sé el Señor y Dios de mi vida amén amén y amén será hasta el próximo programa en pregunta y respuesta que el Señor lo haga mil veces más poderoso de lo que es hoy este ha sido su programa preguntas y respuestas de la Biblia la palabra de Dios con el doctor Juan Bruno Camaño escríbanos al PO Box 26590 Santa Ana California 92799 un millón de miembros únete al millón de miembros que Alma Visión necesita para evangelizar esta tierra con la tarjeta regular 30 dólares al mes tarjeta de plata 60 dólares al mes y tarjeta de oro 100 dólares al mes de esta manera tú también eres parte de la gran comisión de ir y predicar el evangelio de Jesucristo a toda criatura y a toda nación llama ahora y sé parte de un millón de miembros ahora Alma Visión 24 horas 7 días en los televisores Smart TV de la marca Samsung gratis Alma Visión en Smart TV cómprese un televisor Smart TV de la marca Samsung y vea Alma Visión en cualquier parte del mundo 24 horas 7 días gratis descarga la nueva aplicación de Alma Visión donde podrás disfrutar de televisión 24 horas 7 días a la semana para edificar tu vida y ahora también Alma Visión Radio 24 horas 7 días de música cristiana que bendecirá tu alma Descárgala ya y comienza a disfrutar de una programación amena y llena de valores para toda la familia Alma Visión App Descárgala en Google Play o Apple Store Radio y Televisión a la manera de Dios